¿Esto quizás? ¿Tú quizás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí ¿David? ¿David? ¿Qué? ¿David? De verdad que no lo escucho, chicos, de verdad, ¿eh? Yo yo así que la carrera, ¿vale? La carrera de Andréita, ¿vale? Se llama para Fragment y Braster, los mejores. Espero que os gusteis mi segundo parkour. Un saludo para su hermana y tía, ¿vale, David? Sí, un saludo para tu hermana. ¿David? Un saludo. ¿Qué? ¿Esto quizás? Chico, que no lo escuchas, David, ¿eh? Que no lo escucho, tío. ¿David? ¿Esto quizás? ¿Qué tonto, tío? Chico, decíme por el comentario si lo escuchas, ¿verdad, eh? ¿David? ¿Esto quizás? David, si no me escuchas por detrás, ¿vale? Es por detrás, bro, para que lo sepas. ¿David? ¿No me escucha el cabrón? ¡Hola! Toma, David. ¡Hijo puta! Yo sí que te escuchas a alguien que hará aquí. ¡Me escuchaba la ton! Que era un troll, tío, era un fototalto. Es que era muy tonto, tío. Chicos, tío, esa cosa de la trolea, ¿no? ¿Qué, tío? Yo ya tengo título, David. Trolea al máximo. Voy pa atrás, voy pa atrás, voy pa atrás. ¡Hijo de! ¡Los cagales! No pongamos misil, no pongamos misil, porque si no, la carrera no termina, vamos, loco. Eso es verás, tío. La carrera está muy guapa, Anderita, ya sabemos, chicos, que Anderita es una cheta en nuestro canal, tío. Eh, 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 espérate, espérate, espérate. Adiós. Vale, he cogido el punto, pero me he caído. ¿Has cogido el punto? Tú, qué raro, tú. Sí. ¡Uf, tío! Chicos, pues ahí, os dejaré, os dejaré, chicos, en el canal de Anderita y el David también, ¿no? Porque nosotros queremos mucho a Anderita, ¿no, David o qué? Es tu pizza que se te está cortando, es tu pizza. David, ¿qué es por aquí, tío? ¿David, qué es por aquí? Es tu pizza, te está cortando el... Que sí, que sí, que sí, vas a tolerar tú a tu primo. Es que es verdad que se te está cortando el tiempo. David, ven, que es para acá, tío, es para acá, tonto. Ya, pero que no me mate. Que no te va a matar. Es que los misiles me ponen, David. Es que los misiles me ponen, tío. Me ponen mucho, tío. Me ponen mucho, tío. Me gustan más los misiles que a ti mismo, loco. ¡Guadrito! A mí me gustan las carreras de Anderita, ¿sabes? Porque sabemos que no es muy buena creadora, ¿vale? Como yo. Yo tampoco sé creas, pero creas cosas que... No, tú eres buen creando. Pero, y creas cosas guapas y originales, ¿sabes? Porque yo esto ahora mismo no lo he visto, tío. Ok, se cae como si me da igual, tío. ¿Sabes cómo lleva el parkourito, tío? Bien, tío. ¿Seguro? Muy silencio. Y si te tiras unas chuches, ¿qué pasas? Pues sí, no me voy a pasar. David, que son unas chuches, tío, de verdad. ¿Así que...? ¿Qué hizo? Que son unas chuches, tío. No pasa nada, tío. Esas chuches, todavía tienen veneno, tío. Pero, tío, es que chuches no tengo hambre, tío. ¿Cómo? ¿Has comido ya, David, o qué? Sí, tío, que estaba muy bueno, tío. Estaba muy buena las chuches, ¿no? Qué rara, tío, qué rara, tío. Ya las cabezas, ya las cabezas, ya las cabezas. Ya las chuches, ¿no, tío? ¿Te gusta? Sí, las chuches, las chuches, las chuches. Sí, con la carrita de Anderita, tío, de verdad que me mola un montón, ¿vale? Chicos, para que sepáis, he subido... En el anterior vídeo, ¿vale, chicos? Yo subí un vídeo con el Javi Javi, su carrera. No me la pasa porque la carrera no estaba muy bien... No, no que te echa, no estaba muy bien... Que la meta estaba lejos. No, si la meta tiene que estar lejos, cabrón. Lo que no tenía muchos puntos. ¿En la vitra pasa eso o qué, tío? Te tengo que pegar unas chuches, tío. ¿Pero por qué me quieres matar, tío? Que no te quiero matar, solamente te tengo que pegar unas chuches, tío. Ah, está un tirito, un tirito, ya está. ¿Te he dado, no? ¿Te he dado, no? Ok, ya, vaya, 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 vaya... Oye, ¿ahora qué? No, pero... Ya, ya no te mato más. ¡Heite! Me has llamado a Heite, ya la has cagado. ¿Sabes que te voy a matar ahora, no? Ahí se puede subir por aquí, David, la has cagado. Se mentira que es Heite. Me ha matado tres veces. La gente, David, dice que yo soy un Heite, tío. Eres tú un Heite, David. Pues a mí me ha dicho que eres Heite. ¿Quién te ha dicho eso? Venga, como... ¿Qué le ha dicho? ¿Quién le ha dicho? Venga, tío. El Stray. Pues el Stray por raro de amigos, tío. ¿Te he matado? No. Pero David, ¿por qué eres tan Heite, tío? Te voy a matar tres veces. ¿Qué eres un Heite, tío? A ver, a ver, a ver. Porque quiero... No, no me maté. Yo quizás nos has cagado. Que no te quiero matar, baby. Venga, tío, pasatelo ya, tío. Que ya cansas ya, tío. De verdad, David, que eres muy malo, tío. Hombre, tío, si me has matado justamente cuando me lo paso. Que no te he matado. Que ha sido... Que ha sido la moto, tú. Que se ha empalado, tío. Joder, David, tío. Y las chuches. ¿No te fastidias? Joder. ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado, tío? A ver, es que eres muy raro, tío. Dicimos que es una rara, tío. Que es una rara. O sea, es que como uno... En verdad, en verdad, tú estás así de disfraces hasta que te dé, tío. Es súper, súper, súper difícil, eh. O sea, que tienes misiles raro, cabrón. Me voy. Me voy. ¿Cómo no me voy a pirar? Que David me ha atrapado a pegar a las ratas que rosas. Oye, oye. Oye. Pues por intentar matar sea que las cagallas, ¿no? Hijo de puta, se ha ecavao. Toma. Hijo de puta. Toma. no, no, eh es que no me mata toma te mata sin querer David 4 o 2 4 o 2 pero para ti pero para ti, no? te inquieta toma banca hijo de puta hijo de puta como no te voy a querer como no te voy a querer como no te voy a querer el David va a pillar una rata como no te voy a... a donde vas tu loco a donde vas tu loco a donde vas hijo de que rata aqui me has pillado aqui me has pillado tu la rata aqui me has pillado tu la puta rata tu como no te voy ande vas tu ya donde viene raton hijo de puta que rata tu que es? es uy uuu uuuu dejate con el outro que te estas cagando o que? hijo de puta uuuu 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 como me da tío Yo estoy con acercado, tú que no cago, David ya está, David ya está, David ya está, David ya está. Ha ganado, ha ganado tú, David. Pero una vez que me ganes, tío, hasta ha ganado, ha ganado. Ya. Ya, ya ha ganado. ¿Estás contento no o qué? ¿Estás contento no, güey? ¿Estás contento no? ¿Esto qué es, Andelita? Ay, la, 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 la. ¿Qué se pongo un poro, David? O sea, no, no, esto no, tío. Ah, sí, es fácil, es fácil, es fácil. Pero Andelita tú, ¿qué has hecho aquí, tío? Sí, es muy fácil, ¿no? David, si eres malo tú, no es mi culpa, tío. Loco. No hatees aquí, David, que esto es difícil, ¿eh, bro? Nosotros aquí nos estamos matando a media rato, tío, porque somos los tontos del mundo, pero, tío. Es que no te voy a matar, tío. ¿Seguro? Segurísimo. Ya tiro el misil, ¿vale? Para que no me hatees tú. Bueno, media hora que se me cague el FTA. Ahí te has caído, tío. Veo. Veo. Venga, el puto de bien, y eso, eso, huel, tío. Ah, ni F, tío. Que rico, tío. Como te voy a caer. Andelita. Bueno, bueno, espérate, 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 espérate tú, que esto me ha violado tú. Como no te voy a querer, como no te voy a caer. Acá ya no me ve David. Pa' arriba, pa' abajo. El red. Que tonto, que. Venga, a ver, tío. Pa' cuando, tío, eso, tío. Loco, pues ya está, tío. En F, tío. Pa' cuando GTA 6. Pa' nunca, tío. Pa' cuando me muera yo sacarán GTA 6. Pues te habéis puesto unas chuches, ¿vale, bro? No te cabrees que por las chuches que he puesto, ¿vale? Que son unas chuches. Son chuches. Son chuches, son chuches buenas, tío, que tienen vitamina C. Que dice, oh, que guay son esas chuches, tío. Hijo de puta. No cojo el punto. Anderita. Anderita. Es que yo no sé, Anderita, tú pones punto volando cuando era cabrona. No sé volar, tío. Hola. Aquí me adelanta. La rata. Tranquilo, 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 que vas a pillar. Hijo de puta y me matan. Qué data, tío. Va ahí, va ahí. Va ahí, va ahí. David, tío, ¿cómo has muerto, tío? Joder, tío. Es que ahora me siento tomado. No, matándome. No, yo no te he matado. Estás quedado tú solo, tío. Es que ahora me siento tomado, tío. No, me ha matado el fantasma, ¿no? No, es que ahora me siento tomado, tío, David. David, tío, la moto aquí no huela nada, ¿eh? ¿Cómo que no huela? Que no huela. A mí, por lo menos, me huela. Tú, Anderita, tú, ¿cómo has hecho esto, Anderita? A mí me está volando, ¿eh? ¿Te vuelvas de la moto o qué? Sí. Claro, David, es una rata. Ah, vale. Y es que ya lo he pillado, ya. ¡Has puesto una mina! Ya la he cagado. He cogido el punto. ¿Cómo lo has cogido? ¿De abajo o de arriba? Hombre, el punto está en la plataforma, ¿sabes? ¿Se ha cogido? No, me he pasado 40 metros, David. Pero esto está guapo, esta parte, David. David, quiero decirte una cosa, David. Como me salga tú, David, quiero que este... Chico, como me salga esto, tío. Quiero que el vídeo le os petí al like, ¿vale? Más de 30 likes, tío. Si no... A mí... Otra mina, tío. Y con el David 5 likes, tío. Se conforma. No, 5 likes, no. 10. A ver, 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 a ver... ¡Mira, mía, cómo huela! Hace una avioneta. ¡Tumor! David, te he empujado. Sí. A ver, acércate, acércate un poco, tú. Toma, rata. Y me mata. Haz de mis... ¿La veis? 5 o 6. ¿Eh? Pero... ¿Cómo que 5 o 6? 5 o 6. 5 o 6. Ya está. Bueno, esto quizá. No me han... No me han matado. ¿No? ¿Estás seguro? ¿Eh? Me cojo punto. ¡Hijo de puta! Lo esquiva del mesil, tío. ¡Uuuuuh! David, espérame, espérame, David, espérame, David. ¿Está activo el mesil, loco? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo te lo ha esquivado? No, 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 no. No ha metido ningún mesil, ¿vale? No se ha roto. Venga, vamos pasándolo, David. Espera, que voy a quitar al... Tí, tí, tí. Claro, tíralo, tíralo. No se ha roto, tío. No, no, no. Que yo también lo he tirado, tío. No seas tonto, David. Que no te quiera matar, loco. ¿Estás caído, David? ¿Tú también, loco? Yo también me he caído, bro. Bro, esto se hace poco a poco, poco a poco, ¿vale? Esto siempre hace un poco, tío. Vale, perfecto. Yo lo he opinado. Anderita. Quizá fue más a la Anderita de ella aquí. Cuatro porros, tú. Anderita. Esta cara está guapa, ¿eh, David? ¿Qué es? Sí, sí. ¿Mola o qué? Mola. Mola. A mí también mola, tío, David. Me mola más la Anderita que la carrera de la Anderita. Me genera de todo. A ver, NF. Hola. Esto se rompe, tía. ¿Cómo que NF? ¿Qué, qué, qué, qué? Más suerte, tío. Tienes una suerte, David, tío, que se lo digo yo a Keychan, tío, que te reviente la cabeza tú, y Keychan se giña tú por tu cara, tío. Imagínate. Chicos, como siempre, ¿vale? Dejaré el canal de Anderita, ¿vale? Porque yo solamente juego caras de suscriptores, ¿vale? Y haga sus... aunque no se la querrás para mí, ¿vale? Lo dejaré en su canal en la descripción También dejaré el canal de mi amigo David, ¿vale? Like la carrita, tío, un super like Y chicos, también sígueme En las redes sociales, ¿vale? Que lo dejaré en la descripción Todo, dejaré mi Twitter, mi Instagram Y también mi crew, ¿vale? Porque algunas veces hago directo jugando carras con suscriptores ¿Vale? Y lo dejaré todo en la descripción ¿Vale? Y yo por aquí me despido Si quieres decir algo con la gente, David, diles Si no, por lo corto ya, tío, ¿qué le voy a decir? Pues adiós Que tonto Chicos, decidme por los comentarios Que David es un hacker, tío, ya está, porque es que Venga, chicos, me las pido, David Despido, ¿no? Adiós Bueno, hasta la próxima, os quiero mucho Adiós Hostia, David, que estoy grabando, tío Puto guarro, tío Adiós, chavales